A través de un acto administrativo, la Secretaría General de la Universidad del Magdalena convoca a docentes, estudiantes y graduados para hacer parte del proceso de elección de sus representantes ante los diferentes órganos de gobierno y administración académica en el periodo 2023-2025. La Secretaría General, en uso de sus facultades, las cuales les son otorgadas por el artículo 14 del Estatuto Electoral, ha expedido el acto administrativo donde se da apertura al proceso de elección de representantes ante los diferentes órganos de gobierno y administración académica en la Universidad del Magdalena para el periodo 2023-2025. Egresados, profesores y estudiantes participarán del proceso de elecciones de los dignatarios al Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo de Facultades y Consejo de Programas, previo al vencimiento del periodo de los actuales representantes. Asimismo, los docentes elegirán al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP. Toda esta información está colgada en la página web de la Universidad www.unimagdalena.edu.co y en la página de elecciones, eleccionesunimagdalena.edu.co. Cualquier inquietud en la Secretaría General estaremos presos a atenderla. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.